Vestirse a la moda y con ropa de buena calidad, sin gastar una fortuna, es posible en Iquique. No es necesario endeudarse ni recorrer las mejores boutiques ni tiendas de retail. En el terminal agropecuario usted puede encontrar de todo, incluso vestidos y zapatos de fiesta a precios muy cómodos. Viene mucha gente de Antofagasta, de Calama, Tocopilla. Y acá, bueno, la verdad, las cosas que es como puntual esta boutique. Entonces, es por datos más que nada. Ok. ¿Cuál es el estilo que más se lleva en este minuto? Y deme aproximado un precio de un vestido de fiesta o algo así. Bueno, como te digo, yo aquí más que nada son vestidos de fiesta, de coctel. Están entre 20, 25, como 30 el más caro. Sí, en precio hemos estado barajando lo que respecta al centro, Sofi, está más barato acá. Para los fanáticos de las zapatillas y el trekking, las opciones también existen y los modelos están a la altura de lo más caro y nuevo de las tiendas. Sí, es que la llevan después para el invierno allá en Argentina o para el sur directamente ya. ¿Cuál te hace aproximado el precio de una chaqueta? Puede variar desde el modelo de la chaqueta. Más o menos. Desde 10.000 hasta 25 puede quedar. La más cara. Sí. Me imagino que estas chaquetas aquí están más baratas que en el resto del comercio. Sí, obviamente. El deporte, el frío, la nieve y el calor también pueden ser capeados con las mejores prendas a muy buenos precios. Estas son de las grandes tiendas de Estados Unidos, cuando ya no hay cambio de vitrina, términos de temporada. Estos son los zapatos que se reciclan y nosotros los compramos. Cuando necesite adquirir uno de estos productos y su presupuesto no sea muy elevado, visite las dependencias del terminal agro. Se llevará una grata sorpresa, muchas prendas y su bolsillo se lo agradecerá.